Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, hay que hablar del Día de Acción de Gracias porque ya estamos en esos días festivos y un centro local se está asegurando de que nadie se quede sin comida este día. Nuestra reportera Brianda Lemus nos muestra cuál centro es y qué comida regalarán. Voy a darle a una familia comida de acción de gracias cuando pueda. El gran maestro Azar del Centro de Artes Marciales de Azar en Chico ha estado brindando comidas de acción de gracias a familias necesitadas desde 1985. Este miércoles realizará su 32ª distribución de canastas de acción de gracias. Cada uno incluirá un pavo congelado, relleno, puré de papa, ejotes, gravy, panecillos y mucho más. Comenzó con un pensamiento y el pensamiento era practicar realmente la compasión, el amor. El cuidado y darle esperanza a las personas. Que hay esperanza cuando están en tiempos difíciles. La idea de darles a las familias una comida de acción de gracias comenzó cuando él estaba en la universidad y escuchó que una familia no podía conseguir la tradicional comida. Comenzó a ofrecer comida de acción de gracias a una sola familia y ahora ha ayudado a 75,000 personas desde 1985. Este año habrá 5 lugares donde estará distribuyendo la comida Chico, Paradise, Orland, Dermalito y Williams. También aceptarán donaciones monetarias en línea. Puedes visitar el sitio web de la Fundación Comunitaria del Valle Norte buscando en inglés Basket Brigade para donar. En Chico, Brianda Lemus, Acción Noticiero, Telemundo.